Que siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar Porque no me llames jamás, ni morreros No me pongas así, que de llorar no se va Al tercer día le propongo un matrimonio, Pati Al tercer día le propuse un matrimonio Me generalmente tengo así como un ojo bastante... Estabas muy chavito, muy jovencito Sí, tenías 15 años A Pati no le puedo reclamar nada, fue una gran mujer, una gran compañera Creo que todavía puede rezar su vida como yo creo que puede rezar mi vida también A Pati no le puedo reclamar nada, fue una gran mujer A Pati no le puedo reclamar nada, fue una gran mujer Emilia Emilia Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa a mí De triste Hoy que no puedo más Sigo de sin vida dejarte atrás Por tu desamor Lastimada estoy Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Porque sé que va a doler Yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensa a mí De triste Hoy que no puedo más Sigo de sin vida dejarte atrás Por tu desamor Lastimada estoy Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza Acabas Házme la doña Házme la doña Házme la doña Como un diario ¿Qué es esta mujer? ¿Qué es esta chiquilla? ¿Qué es esta chiquilla? ¿Esta chiquilla? Sí ¿Qué es lo que nos da La tía madre? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que no puedo decir? Quiero triunfar Quieres ser como yo Pero les tiene que costar Mucho trabajo Para hacer una vida Para ser lo que yo soy ¿Qué haces a mí? No, que quiero. Es la bruja, la niñita abogada. Bueno. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones porque sé que va a morir. Si así me sentía. No sé por qué seguía apostándole mi vida a él. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba. Porque todo lo que empieza a acabar. Porque nunca tuve más razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones porque sé que va a morir. Y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste. Dime, 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 qué triste.